Hola, hago retorno de parejas. Tu pareja se alejó y no sabes qué hacer para que regrese. Tu pareja tal vez tenga otra persona y te dejó de querer porque, si pasas, yo, Majoligia, que estoy en el Perú, soy guía espiritual y puedo ayudarte a que regrese realizando poderosos amarres, hechizos y rituales de amor. Hazme una videollamada y cuéntame tu caso. Más 51975493657 es mi único teléfono. Ubícame en YouTube, en mi canal de Majoligia. Yo solo estoy en el Perú, no estoy en otro país. Hazme videollamada, cerciórate que estás hablando conmigo. Una vez que tú me veas por videollamada, después haces el pago. Hago amarres de amor poderosos, fuertes, no importan las dificultades, todo es posible con amor. Soy una guía espiritual experta y puedo realizar amarres de amor, ¿para qué? Para que recuperes ese ser amado, que los sentimientos vuelvan a florecer. Hay que despertar el amor, hay que despertar la pasión y sobre todo, ¿sabes qué? No dejes que muera el deseo en tu persona, en tu pareja, por favor. Más 51975493657. Yo puedo doblegar la voluntad para que vuelva a respetarte. Para que vuelva a amarte de verdad, que es lo que tú quieres. No hay problema si esta persona tiene otra relación. Igual le podemos hacer un trabajo de alejamiento definitivo. Confíame tu caso. Más 51975493657. Es mi único teléfono. Tengo muchos años de experiencia y mi especialidad son los amarres de amor. Amarres de amor de todo tipo. También hago conjuros para la suerte. Alejamientos definitivos de esa tercera persona que se está metiendo en tu relación. Alejamientos definitivos para las amantes. ¿Quieres una magia fuerte, poderosa para tu relación? Majo, dime. Hazme un amarre de amor eterno para toda la vida con magia blanca, magia angelical para que llegues hasta viejitos con esa persona. En el amor todo se puede. Recuerda, mi único teléfono es el más 51975493657. Estoy en el Perú y hago trabajos para todas las personas del Perú y también para cualquier lugar del globo terráqueo. Ya que hago trabajos a distancia, me bastará el nombre, la fotografía y la fecha de nacimiento de la persona. Hazme videollamada. No quiero que pagues nada si yo no te doy la cara. Ten mucho cuidado. Majoligia solamente está en el Perú. No quiero que pagues nada si yo no te doy la cara.